Alcalde, hay algunos datos al respecto. Estuve conversando con algunas personas que han estado en esas mesas de seguridad, particularmente con el problema en el barrio Meix, por ejemplo. Me contaban que el control sobre el barrio Meix ha cambiado, por ejemplo, varias veces entre la segunda y la tercera comisaría de carabineros, porque uno de los problemas que se han detectado es que efectivamente se establece en relación a veces demasiado cercana entre efectivos de carabineros con las mafias, que todos reconocen que son mafias, que operan en el sector del barrio Meix. Me contaban, hace poco murió una persona en el barrio Meix, le decían el pastor, que era que controlaba la mafia de los toldos, por ejemplo. Y distintos grupos que se dedican a distintos negocios ilícitos. ¿Es cierto que hay un problema efectivamente con los efectivos de carabineros que tienen que controlar el sector o usted no ha visto esa situación? Honestamente a mí no me consta. O sea, yo he visto cómo se ha ido apostando como esta estrategia de copamiento, en el cual carabineros se colocan en este sector y evitan que finalmente haya comercio ambulante. Sin embargo, claro, aquí lo que se necesita finalmente es coordinaciones, por ejemplo, entre las dos comunas en este caso, que hemos estado trabajando con la alcaldesa de Santiago, que finalmente el barrio Estación corresponde a un barrio, que corresponde a Santiago Centro, que es el barrio Meix, y todo el barrio que corresponde a Estación Central también. Entonces, cuando nosotros establecemos estrategias, en este caso de copamiento, el comercio ambulante se desplace hacia la comuna al lado y también la comuna al lado puede hacer lo mismo y lo desplace hacia mi comuna. Entonces, no se está abordando el tema de fondo. Acá, finalmente, estas personas siguen operando, se siguen generando incentivos también para que haya comercio ambulante. Sin embargo, no están hoy día las fiscalizaciones correspondientes que van más allá del municipio. Alcalde. Para nosotros también es muy difícil, porque aquí no estamos hablando, es importante aclarar eso, que acá no estamos hablando del comercio ambulante de la persona que se coloca con un pañito, que vende confites y bebidas en la calle, que uno entiende la necesidad y en la cual estamos también, las dificultades que tenemos en nuestro país hoy día. Sin embargo, aquí estamos hablando respecto a mafias. Entonces, es importante también poder señalar que se necesita una acción colectiva, una acción integrada, de manera a poder atacar el problema de raíz. Alcalde, le quería preguntar, desde que usted está en el municipio, usted fue concejal antes también, ¿cómo han cambiado los delitos que usted ve diariamente en la estación central? ¿Han cambiado con la emigración o con la llegada de mucha gente? Han aumentado mucho, sí. ¿Y cómo han cambiado? Sí, Carolina, solamente para comentarle que en las últimas dos semanas han habido cinco homicidios en la estación central. Entonces, todos con mucha violencia. O sea, es tremendo lo que uno puede ver, incluso en el sector del casco histórico. Sin incorporar también la cantidad de cómo han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar también en nuestra comuna, es tremendo. O sea, el último fin de semana hubieron 18, que es un número que es muy alto también en referencia a lo que pasa en el resto de la región. Entonces, ha aumentado la cantidad de violencia, ha aumentado la configuración de la comuna, a partir también de este aumento exponencial que tuvo, y que claro, también comentar que eso trae un crecimiento exponencial que también incluye la gran presencia de población migrante que llega a nuestra comuna, que tiene también, que se producen varios problemas sociales asociados como a la falta de integración y a la falta de problemas de convivencia, como son los ruidos molestos de personas que han llegado también a dormir en bandejones de la Alameda, en carpas. Nosotros hacemos esfuerzos tremendos también para ir trasladándolos al albergue, evitando que se coloquen finalmente en las carpas. Hay existencia de plumilleros, de personas que cobran la esquina por limpiarte los vidrios del auto. Entonces, son muchos de los problemas que se van ocasionando a partir de la gran cantidad de inmigrantes que llegan de manera irregular y que finalmente no tienen la posibilidad de ir a trabajar. Entonces, uno ve cómo todas estas personas que tienen que llevar sustento a sus hogares, que no están regularizados, que no pueden ir a trabajar, sin embargo, se dedican y son carne de cultivo como para... caldo de cultivo, perdón, como para el comercio ambulante, que de hecho el 80% de las personas que ejercen comercio ambulante en el Estado Central se trata de inmigrantes, de personas que se dejan atrapar por estas mafias y la acomoda como este modelo finalmente porque, dado la situación en la cual se encuentran. Sí, efectivamente estamos con un problema grave, ¿no? Que hay inmigrantes y chilenos en situación de precariedad y de miseria que son presas fáciles de estas mafias. Pero, perdón, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de algo mayor, estamos hablando de que hay, hemos sabido, tres personas que han sido quemadas, violentamente quemadas, por las mafias que hay y que actúan en Estación Central. Estamos hablando de lo que vimos hace poco, grupos que andan con armas, que se disputan las calles y el territorio, o sea, crimen organizado. Entonces, la verdad es que yo creo que yo voy a hacer la pregunta que se deben estar haciendo todos en sus casas. Están las cámaras, están identificados, usted dice, dan entrevista, siguen circulando, ahí están todos. ¿Qué es lo que se necesita para que aquí funcione el Estado de Derecho? Para que haya alguien que actúe como persecutor, que alguien diga, aquí vamos a hacer una investigación y usted está en principio, aquí hay una cámara, aquí hay imágenes que dicen que usted participó en un asesinato, en un golpe, anda con armas, ¿de dónde vienen esas armas? Estamos frente a mafias de crimen organizado, alcalde. Usted lo sabe muy bien. ¿Qué falta? ¿Qué falla? ¿Dónde está el error? El gran cuello botello de hoy día es finalmente la fiscalía y la posibilidad que ellos tienen de poder hoy día investigar y finalmente sacar a estas personas de circulación. O sea, acá se hace un esfuerzo tremendo, con el poco carabinero que hay, que evidentemente que faltan mayores recursos a nuestra comuna en términos de fiscalización. Nosotros hoy día estamos aumentando al doble la cantidad de camionetas municipales. Es importante mencionar que cuando nosotros llegamos habían cuatro camionetas de seguridad en una comuna como Estado Central, una mala hoy día estamos aumentando a cuatro más para poder contar con ocho, también aumentando la cantidad de inspectores para poder tener un servicio de 24 horas que nuestra comuna nunca lo ha tenido, un servicio que pueda prestarse para que los vecinos puedan acudir y llamar y poder finalmente acudir a esas necesidades. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y de la gran cantidad de cámaras que tenemos, la central, de que tenemos cámaras de buena calidad que logran identificar personas, sin embargo nos encontramos con estos cuellos de botella que finalmente hacen que esta desesperanza prendida, de que la gente deja de denunciar precisamente porque ve que esto no avanza. Yo creo que es el gran problema que tenemos. Hay comunas que logran círculos virtuosos, en la cual hay muchos carabineros porque se genera mucha denuncia a partir que el carabinero acude cuando pasa alguna cosa. En comunas como en las nuestras pasa lo contrario. La gente no hace denuncias porque ve que nos está llegando finalmente, ya sea carabineros, nos llega finalmente la fiscalización y genera como ese desincentivo para poder denunciar y que claro, eso no se traduce finalmente en los indicadores que tiene Carabineros de poder aumentar en estas comunas que más se necesitan. Yo creo que es importante revisarlo porque hoy día, tal cual está planteada esta metodología, nos está dando respuesta a la sensación de inseguridad que tienen hoy día nuestros vecinos y vecinas. Gracias.